Uno de los desvelos de la industria automotriz moderna es la seguridad de los usuarios, donde las empresas invierten en tecnología para realizar un producto que cubra dicha necesidad. La Tiencap es una de las organizaciones que mide la performance de la seguridad vehicular y días atrás presentaron la fase 3. En esta nota te contamos de qué se trata. Mira. La verdad, algunas reflexiones. Primero, que obviamente decir que como gobierno nacional estamos totalmente comprometidos y a las pruebas me remito, con el compromiso de la década manifestado por lo que es la Tiencap de reducir 50% la siniestralidad en esta década hacia el 2020. Y por los valores que nosotros estamos obteniendo con las políticas desarrolladas por la Agencia Nacional de Vialidad, Argentina está, ¿no es cierto, Felipe? Muy cerca de poder, quizás, no solamente lograrlo, sino superarlo. Y ahora voy a hablar como Argentina y voy a hablar como Mercosur y Mercosur Ampliado. Un Mercosur que es el sexto productor mundial de automóviles. Un Mercosur Ampliado que es el tercer mercado de venta de automóviles. La necesidad de que autopartistas globales, productores de autopartes de seguridad activa o pasiva se asocien con autopartistas locales del Mercosur o bien se instalen en nuestro Mercosur para la producción de esas autopartes. Desde la creación de la Agencia del año 2009 y el primer convenio firmado en el 2010 con el Ministro del Interior, entonces el Ministro del Interior, porque ahora es Interior y Transporte, Florencio de Randazzo, con Débora Giorgi como promotora de estos acuerdos. Fue muy importante establecer, por ejemplo, en ese primer acuerdo que con una aplicación secuencial de normas de seguridad para los vehículos como zona ABS, aplicación de airbag, apoya cabezas continuos en todas las puertas, nosotros nos propusimos el objetivo de que para el 2014 el 100% de los vehículos que se inserten al mercado tengan estos sistemas incorporados y hagan a la seguridad vial. En aquel momento, 2009-2010, el 2014 nos parecía un periodo muy lejos, pero realmente el tiempo pasa muy rápido y las cosas hay que hacerlas hoy porque la aplicación en el mañana van a venir ya y en esto el INTI tiene mucho que ver. Como ustedes saben, el INTI es el único organismo de certificación acreditado en el tema de industria automotriz y esto es importante porque a nosotros nos toca, por ejemplo, emitir lo que se llama el LSM, que es la licencia de configuración modelo y también lo más importante y lo que se refería con la seguridad es lo que es el CHAS, el certificado de homologación de autoparte de seguridad. Ahí nosotros somos muy serios, tenemos que ser muy correctos en las necesidades que tiene nuestra gente de viajar en un vehículo adecuadamente seguro. ¿Desde dónde surgen y cuál es el horizonte que usted le ve a este tipo de iniciativas como la del Latin Cup? Bueno, como ustedes saben, el mercado latinoamericano hoy es el tercer productor de automóviles del mundo. Por lo tanto, lo que ha habido hasta ahora son reuniones en los principales países productores. Primero estuvo en Uruguay, luego estuvo en San Pablo, en el caso Brasil, gran productor y ahora está en Argentina. Para nosotros, para el INTI, era muy importante ese estratégico que el Latin Cup haya venido a mostrar sus resultados en este ámbito. ¿Por qué? Porque queremos dar un salto cualitativo. Nosotros necesitamos, en la región latinoamericana, tener los laboratorios de CRAS-Test, el laboratorio donde el ensayo final es el ensayo de impacto. ¿Por qué digo esto? Porque a través del laboratorio lo que podemos seguir mejorando es el diseño de las autopartes y ser un exportador de ese diseño. Ya te presentamos la primera parte sobre un importante informe de seguridad vial que ofrece el mercado automotor. A continuación, seguimos desde el Instituto Nacional de Tecnología Industrial para seguir conociendo la fase 3 del Latin Cup. Mirá. En primera instancia, vamos a repasar cómo es la forma de presentar resultados de Latin NCUP. Se muestra en la pantalla, en el tope de la pantalla, la marca y modelo del auto. Se muestra el puntaje o el score en estrellas. Se muestra también un video. Y también se da información acerca de las zonas protegidas de los dummies. En el caso de tener la cabeza, el cuello o el pecho en color rojo, estamos ante gran probabilidad de que ese dummy sufra lesiones de riesgo de vida. El test se hace solapado sobre un 40% del frente del vehículo, a 64 kilómetros por hora. Tenemos dos ocupantes adultos, dos dummies adultos, sentados en el frente del vehículo. Y en el asiento trasero tenemos dos niños, uno de tres años y uno de un año y medio o 18 meses. Estos son los modelos que Latin NCUP prestió en esta fase. Estamos con Alejandro Furas, director técnico de Global NCUP. Alejandro, quería preguntarte cuáles fueron los comienzos, los orígenes de la organización y cuáles fueron, crees vos, los motivos por el cual llegaron a formarla. La organización empieza a funcionar, las primeras reuniones se hacen sobre el 2009, tempranas época del 2009. Hay una, la Naciones Unidas lanzó en el año 2011 lo que se llama la década de acción para la seguridad vial. Se basa en cinco pilares fundamentales. Construir vehículos más seguros, es uno de ellos. Construir caminos más seguros, construir y mejorar la conducta de los conductores, mejorar la tensión post-crash y mejorar el gerenciamiento en general de la seguridad vial. El pilar de los vehículos seguros, cada uno de esos pilares tiene una serie de actividades descriptas para lograr que se cumpla el cometido, el objetivo fundamental de ese pilar. En el caso de vehículos seguros tiene unas descripciones bien básicas, bien claras. La primera, son siete, la primera de ellas habla de que los gobiernos tienen que entrar a formar parte del grupo de las Naciones Unidas con normas técnicas para seguridad de vehículos. El segundo ítem habla de generar los programas NCAP, o sea, de dar cabida y dar impulso a los programas NCAP a nivel mundial. A partir de eso, es que la TINENCAP empieza, o sea, tiene esa plataforma de trabajo, obviamente se empieza a trabajar en paralelo y se lanza en el año 2010, un año antes de que salga la iniciativa de la Naciones Unidas. Contanos un poquito cómo se implementa el funcionamiento, cuál es el ciclo que desarrollan ustedes para cada objetivo. Nosotros lo que hacemos es, el procedimiento bien básico es elegir el modelo, discutir el modelo y elegirlo de acuerdo a nivel de ventas. En la fase 1 fue un criterio un poco más amplio, pero de acuerdo a nivel de venta de vehículos. Vamos a comprar el vehículo donde lo compra cualquiera, en una concesionaria, y nos vemos obligados a pagar los impuestos que paga cualquiera. La concesionaria no sabe que ese auto es para la TINENCAP, y también tenemos que tomar los recaudos para eso, que no es nada fácil, es bastante desafiante, y se envía el auto al laboratorio. Hasta que el auto no está en poder nuestro, que es cuando llega al laboratorio, no nos comunicamos con el fabricante y le decimos, en ese instante que tenemos el poder sobre el auto, el control, le decimos, mire señor, yo tengo el auto tal y tal, vamos a hacer el test tal día, usted está invitado a venir, usted está invitado a que me diga qué silla de niño va a usar. Hacemos el test, hacemos una inspección técnica del auto, una evaluación, hacemos un informe de resultados, todo eso en forma independiente, le enviamos los resultados al fabricante, y después proponemos una reunión con el fabricante. En esa reunión, esa puerta cerrada, le damos el resultado, le damos nuestras explicaciones al resultado, y los fabricantes en algunos casos hacen descargos, en otros casos simplemente aceptan con un sí, hacemos preguntas, a veces las respuestas son convincentes, a veces no, y a veces hay discusiones. Como sea, en esa reunión se cierra el resultado, y después viene el periodo de publicación, a veces pasan varios meses desde que hacemos, uno o dos meses desde que hacemos las reuniones hasta que publicamos el resultado, como fue el caso del día de hoy. O sea, el fabricante que vio su auto aquí ya sabía qué resultado iba a tener, y ya sabía cuál iba a ser el comentario de la Tienenca para el respecto. ¿Cuál es el mensaje que ustedes les quieren transmitir al usuario, al consumidor final, a la hora de elegir un auto, o a la hora de sentir cuáles son los autos más seguros que hay en el mercado? A los consumidores deben exigir vehículos más seguros. Exíjanlos, porque los fabricantes lo pueden hacer, los hacen en otros mercados, y costeables. Eso es lo que de parte del consumidor debe existir. Informarse, exigir más, de parte de lo que es la elección del auto en sí, accedan al, o sea, compren el auto con el mayor nivel de estrellas posible. Lamentablemente no podemos probar todos los autos del mercado, nos encantaría poder hacerlo, y tenemos la puerta abierta para cualquier organización, gobierno, quien quiera, acercarse y poder buscar la forma de hacer las pruebas a la mayor cantidad de vehículos del mercado, ofrecer la información más amplia posible para que los consumidores decidan en esa base. Alejandro, agradecido por tu tiempo, por tu trabajo. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.